Música Bueno muy buenas chicos, que tal y tal papus Bienvenidos a un nuevo video personal, Ignacio Zapp Chicos, les traigo una información ya Que es prácticamente oficial, osea esto ya prácticamente Es un hecho, digo prácticamente porque Aún Bigpoint no ha publicado nada de manera 100% oficial en el foro Osea las facts todavía no están sobre el nuevo Servidor, pero el nuevo servidor PVE chicos, es prácticamente Un hecho, bueno papus, acá Ignacio del futuro, solamente para darles Una información sumamente importante Chicos, cuando entren a mi página web De cuentas, para poder comprar alguna De sus cuentecitas, si quieren comprar alguna cuentecita Van a ver que les va a aparecer una especie como de aviso Vale chicos, en donde les recalco Que por motivo de fuerza mayor Chicos, porque me bloquearon Bloqueo absoluto en Western Union Ya no voy a poder aceptar pagos Mediante Western Union, pero hay un método de pago Sumamente parecido a Western Union Yo diría que es lo mismo, es lo mío pero con otro Nombre chicos, que se llama MoneyGram Vale chicos, así que Cambiamos de Western Union a MoneyGram Si quieren comprar sus cuentecitas Ya no acepto Western Union Acepto MoneyGram Y tienen nuevamente chicos Como siempre repito En la descripción de cada una de las cuentas Chicos, tienen el proceso de compra Mediante MoneyGram Y también por cuenta ruta Y son de Chile Detallado paso a paso Así que no se pueden perder Y no van a tener ningún tipo de problemita Así que eso chicos Los dejo con el videito Primero les voy a explicar Más o menos la mecánica del nuevo servidor Ok chicos, el servidor PVP ¿Cómo va a funcionar el servidor PVP? Va a funcionar de la siguiente manera Va a haber una especie de CPU Que te van a regalar Nada más registrarte en el nuevo servidor Nada más entrar en el nuevo servidor chicos Y te van a regalar una CPU Que se llama La CPU del Embajador de la Paz Entonces Cuando tú tengas equipada esta CPU ¿Qué va a pasar? Que vas a pasar a ser una especie Como tu usuario PVE Que estás a favor de la paz Es decir No vas a atacar a otros usuarios O a otras naves A otros pilotos Por decirlo de alguna manera chicos No lo vas a poder atacar Si tú llegaras a atacar Por ejemplo A algún piloto O llegaras a intentar atacar A algún piloto Llevando tú La CPU de Embajador de la Paz ¿Qué va a pasar? Que vas a tener una especie De penalización Y tu CPU de Embajador de la Paz Se va a desactivar Quedando en el modo PVP Y si tú estás en el modo PVP Todos los demás ratones Que estén en el modo PVP Te van a poder reventar El objeto ¿Ok chicos? Tú no vas a poder Atacar realmente A una persona Que tenga la CPU Del Embajador de la Paz No vas a poder hacerlo Pero los demás Si van a poder atacarte A ti Los que estén en el modo PVP Y te van a poder reventar El objeto chicos ¿Ok? De esa manera funciona Si tú por ejemplo No quieres estar En el modo de Embajador de la Paz O en el modo PVE Recordemos que el cooldown Una vez que tú pierdes la CPU Una vez que tú atacas A algún otro jugador Tienes un cooldown De 24 horas De un día O sea en un día completo Vas a estar en el modo PVP ¿Ok? Entonces si tú no quieres estar En el modo PVP Puedes quitarte la CPU ¿Ok? No vas a tener Ningún tipo de cooldown Ni vas a tener que esperar Un día para volver a equipártelo Para poder volver a estar En el modo PVP Para que los demás No te vayan a atacar Otros jugadores No te vayan a atacar Te la quitas Y directamente pasas A estar en el modo PVP ¿Ok? Entonces Yo en mi cabeza Mi cabeza Un poquito ahí Perturbada O que más turbada que nunca Está más turbado que nunca Yo en mi cabeza Tenía una idea De que esta mecánica De la CPU De Embajador de la Paz Podían implementarla O le iban a implementar En los servidores Que ya estamos actualmente Los servidores que ya tenemos Actualmente En los que estamos jugando ¿Ok? Chicos Cada día Yo pensaba que le iban a poder Implementar esta mecánica Porque me parece una mecánica Más que interesante Es una mecánica Muy parecida A la mecánica que hay Por ejemplo en el GTA En el Grand Theft Auto Chicos En concreto en el Grand Theft Auto 5 En el GTA 5 ¿No? En el cual Tú te conectas por ejemplo En el modo online Y el modo online Desafortunadamente en el GTA Está lleno de hackers Está lleno de ratones Que van con tanques Que también Esa mierda parece Siri En sus peores momentos ¿Ok? Chicos Entras ahí Y te cagan a tíos ¿Ok? Chicos Un poquito ahí a lo puente alto ¿No? Aquí en Santiago Así que mucho cuidado En cualquier momento Te llegan 30 tiros Ahí en la espalda Y te mueres Y ya está Lo bueno es que el hospital Del GTA Claramente te cura Y te revive Aunque estés muerto ¿No? En la vida rara no sucede Así que mucho cuidado Con cagar a tiro a la gente Porque no reviven ¿Ok? No hay hospitales tan buenos ¿Qué pasa? Que el GTA Chicos El GTA 5 El modo online Tiene un modo Que se llama El modo pasivo ¿Ok? Chicos Y no consiste En ponerse en 4 Y recoger el jabón Ese es otro modo pasivo Este modo pasivo Consiste en lo siguiente Que tú por ejemplo Te activas en el modo pasivo Y directamente No puedes atacar a nadie A otro jugador A otro player A otra persona No puedes atacarlos Y ellos tampoco Pueden atacarte a ti O sea En ese sentido Puede estar muy bien O sea Está muy bien O sea Si no quieres pelear con nadie Quieres por ejemplo Manejar tu Ferrari Tu Lamborghini Que no se llama Lamborghini Por el tema de derecho de autor Pero bueno Manejas todo todo deportivo Quieres manejar todo Todo deportivo tranquilamente Respetar los semáforos Y manejar como un ciudadano Comportarte como un ciudadano responsable ¿No? Te activas en el modo pasivo Y directamente Nadie te puede atacar Y tú tampoco puedes atacar a nadie ¿Ok? Es una mecánica muy buena Y la CPU Del embajador de la paz Funciona de manera muy parecida A este modo pasivo Del GTA V Yo dije Mira En mi cabeza Ahí todo fue más masturbado Que nunca Dije Mira Igual implementan esto En los demás servidores Servidores que tenemos actualmente De esa manera No gastan tampoco En abrir un nuevo servidor Porque también tiene un gasto económico Bastante grande Abrir un nuevo servidor Y con ese mismo dinero Podrían mejorar los servidores Que tenemos actualmente Para que de esa manera Vaya todo mucho más fluido Y los jugadores se dejen de quejar ¿Pero qué pasa? Que no Que decidieron mejor Abrir un nuevo servidor ¿Por qué? Porque es un negocio más grande Para Bitpoint ¿Por qué? Porque si quieres jugar En un servidor PVP En donde puedas activar O desactivar El PVP O sea Activar o desactivar Que los jugadores te ataquen o no Que los simas lleguen a reventarte Los gt ¿Los jugadores qué van a tener que hacer? Crearse una cuenta Completamente nueva Es decir Partir desde cero Ignacio Tengo una coronel Soy full todo al 16 Full todo al 20 Por ejemplo Fue prometido Full V03 al 20 ¿Qué pasa? ¿Puedo migrar con esa cuenta A otro servidor? No puedes Es decir Vas a perder todo Tienes que comenzar desde cero Si es que quieres jugar En este servidor PVP Hubiera sido mucho más O sea De que lo hubieran podido implementar Lo hubieran podido hacer E implementar esta CPU De embajador de la paz En todos los servidores Y que uno pudiera elegir Con la cuenta que ya tenemos Si queremos jugar PVP Si queremos agarrar a charchazo Contra todos los jugadores En el espacio O no queremos hacer absolutamente nada Y solamente queremos matar Por ejemplo A los NPCs que están por allí Que por ejemplo La CPU no durara para siempre Sino que durara por ejemplo 4 horas O 3 horas Y que tuviera un cooldown Por ejemplo De 3 horas aparte No 3 y 3 Y que pudieras estar Igual en modo PVP Para que no fuera un paraíso Para los boteros también Que también pudieran matar A los boteros por allí Cada 3 horas Hubiera estado genial Algo podrían haber imaginado Algo podrían haber inventado Por allí Para hacer esto De los servidores Que ya tenemos a día de hoy Pero desafortunadamente No es así Si quieres jugar en este nuevo O si quieres mejor Dicho La mecánica de PVE Disactivar Desactivar el PVP Tendrás que crearte una cuenta Desde cero Gastar tu money 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 Premium de Brexit Vas a quedarte sin Premium de Brexit Directamente Te quedas sin el Premium Y vas a tener que Crearte una cuenta desde cero Y gastar todo ese dinero Bueno es el que quiere gastar dinero En crecer una cuenta desde cero No sé Todavía no se sabe Cuando va a salir Este nuevo servidor PVE Yo creo que lo van a lanzar Para conmemorar El cliente oficial De Arcore Chicos Que se viene muy pronto Este cliente oficial Debería estar saliendo Antes de que acabe el año Debería estar saliendo El cliente ya oficial Porque recordemos que El maravilloso complemento Adobe Flash Player Llega a su final Va a morir A finales de años A finales de Diciembre Muere el complemento Adobe Flash Player Y si muere el complemento Adobe Flash Player Significa que no vamos a poder Jugar Dark Corbid En los navegadores Ni en el Opera GX Ni en el Combo Vice Dragon Ni en Maxon Ni en Google Chrome En ningún navegador Vas a poder jugar Dark Corbid Porque Dark Corbid Funciona gracias a este complemento Por eso yo creo que va a salir El cliente oficial Ya a finales de Diciembre Ojalá la última semanita Ojalá para Navidad Que se haya un regalo de Navidad De parte de Bigpoint Así que se viene muy pronto chicos Y desafortunadamente No vamos a tener Esto ya es un hecho No vamos a tener La CPU de Embajador de la Paz En los servidores actuales Sino que Vamos a tener que iniciar Sesión Vamos a tener que Crearnos una cuenta O cambiar Y comenzar desde cero En este nuevo servidor PVE Que no se que nombre Le pondrán Seguramente le pondrán Servidor PVE O servidor del Embajador de la Paz No lo se Pero desafortunadamente No lo van a implementar A los servidores actuales Así que ahí Un poquito Que nota le pondría a Bitcoin Le pondría un 5 Una estrategia muy buena Desde el punto de vista De empresa Porque los usuarios Van a tener que gastarse Mucho dinerito También en Euridium Si quieren invertir en Euridium O en paquetitos Para poder quecer Sus cuentas desde cero Pero desde el punto de vista Pensando En los jugadores En los clientes Que somos nosotros Para Bitcoin Le pondría un 5 O sea Porque es una mierda O sea Lo único que están pensando Es en el dinero Y en los jugadores Bueno que se los pasen Por el ojete Porque yo creo que Ya llevamos muchísimos años Pidiendo alguna mecánica similar Porque ya es Es cancerígeno Chicos O sea Los fulles Son cancerígenos ¿Por qué? Porque tú no puedes Hacer misiones tranquilamente Estás ahí en mapas altos Terminando tu misión Que dice ahí Explícitamente No puedes morir Si mueres Pierdes la misión Llega un ratón Full Prometheus Al nivel 20 Que te pega un hit De 400.000 Con ráfaga y X4 Y es que directamente Te deletea Pierdes la misión Y pierdes las ganas De jugar también Muchos jugadores Han dejado el juego Por lo mismo Dicen Mira aquí voy a jugar Este juego de mierda Está lleno de fulles Que no me dejan jugar No me dejan crecer en mi cuenta Y no puedo jugar directamente Me aburro Me frustro Me voy del juego Hace muchísimos años Que los jugadores Venimos pidiendo Algo parecido Alguna mecánica parecida A la mecánica que tiene el GTA Del modo pasivo Y ahora lo implementaron Pero en un servidor Completamente nuevo Así que bueno Afortunadamente Es así Y es un hecho Así que bueno chicos Nada más que decir papus Espero que les haya servido Esta información Espero que les haya gustado El videito Recuerden siempre apoyar Con un montón de me gusta Créanme que ayuda muchísimo Compartir también Este videito Para poder llegar A muchísima más audiencia Muchísimas jugadores De Arkory Que se enteren de esto también Recuerden suscribirse también Activar campanita Muy importante Y seguirme en mi canal De Twitch Que por ahí vamos a estar Haciendo directitos Diarios Jugando Arkory Jugando juegos random También con cámara Muy importante De 2.0 Por decirlo de alguna manera Cada día A partir de la segunda Semanita de diciembre Cuando ya termine El semestre de universidad Comenzamos los directos Diarios Que voy a estar por ahí Ojalá 2 horitas 3 horitas Al día Así que vamos a estar ahí Currándonos Bastante Lo que vendría a ser El Twitch Así que eso Se me recuerden Muchísimos chicos Y si quieren comprar Una cuentecita Recordar que en la descripción De este videito Tienen mi página web De compra de cuentas Que por ahí tenemos Cuentas bastante buenas Cuentas fulles Cuentas pequeñas Cuentas medianas En muchísimos servidores Así que si quieren comprar Alguna Muy sencillito Eligen la que más les guste Y siguen los procesos De compras Que están En la descripción De cada una De las cuentas En la página web En el catálogo De la página web Ok Siguen el proceso Al pie de la letra Y no van a tener Ningún tipo de problema Para poder comprar Su cuentecita Así que eso chicos Se cuidan muchísimo Y que tengan Un muy bonito día Yo me despido Y hasta la próxima Chao Chao chicos